El día de la paz es afecto, es amistad, es respeto, es compañerismo, es un montón de cosas que vais a decir vosotros ahora. Los protagonistas sois vosotros, así que yo voy a ir ayudando poco a poco a que las voces de estos grandes del colegio comiencen de alguna manera nuestro acto de la paz. Me echivan por aquí que la poesía se titula Deseos. Cerraré los ojos, encontraré estas tres palabras que me encontraré. Un cielo celeste. Perfecto. Vamos. Dilo, manda. Dilo. Qué bien. Mucho futuro. Cerraré los ojos, encontraré estas tres y cuando las algo se encontraré. Un parque con árboles Un rato jugando Un cabello jugando Una gente paseando Cerraré los ojos, contaré estas tres y cuando los arrojes encontraré Personas distintas Personas distintas Siento el paz Un mundo lleno De amor y amistad Un rato jugando Un rato jugando Un rato jugando Un rato jugando Y gracias a la paz Y gracias a la paz Tu potencia no alcanzará su máximo desarrollo Si procuras la paz estarás contribuyendo a un punto más seguro Y de donde estés de la mañana de más personas Si te promocas Si te promocas Te ayudas a crear un mejor mundo Sí, bien ¡Ayuda! 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 Pero la presión en tu caso conciliar a quienes tienen problemas entre sí. However, you can make a difference. It's not a proposition that I'm going to die. I'm looking for reconciliation for those who have arguments with each other. La paz interna termina por proyectar también el exterior y abre caminos por los que es más sencillo andar. Inner peace ends up, proyecting insects of the outside world, and opens new paths. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Son los alumnos... Los alumnos trabajamos a diario... por la gestión de conflictos de forma fácil. Como objetivo primordial para crear una verdadera cultura de paz y que nos dé a lo largo de los poquillos. A la escuela vamos a tener un libro positivo y positivo. A la escuela vamos a tener un libro positivo. A través de diálogos de compañerismo de compañía, nosotros necesitemos poner nuestro planito de arena para hacer un mundo diferente. A través de todos los que nos ayudan a hacer el mundo un lugar mejor. A través de todos los que nos ayudan a hacer el mundo un lugar mejor. A través de todos los que nos ayudan a hacer el mundo un lugar mejor mejor. A través de todos los que nos ayudan a hacer el mundo un lugar mejor mejor. Nos avancemos en la convivencia más justa y humana, sin desigualdades, donde la verdadera riqueza sea la diversidad de nuestras ideas, donde siempre tengamos una mano extendida al otro o a la otra. A través de todos los que nos ayudan a hacer el mundo un lugar mejor mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!